Así salieron las 80 yeguas desde la localidad valenciana de Andilla el pasado martes. Tras dos semanas, el ganado movido a pie ya está en tierras turolenses. Durante su recorrido, como ven, el ganado se encarga de pastar en los alrededores de caminos y riberas para eliminar la maleza. Lo hacen así desde hace 10 años, cuando estos ganaderos crearon una dula con 15 propietarios. Era la forma de evitar llevar al matadero a sus yeguas. A su vez, rescataron una tradición con grandes beneficios medioambientales. Si van 80 animales, son 80 desbrozadoras trabajando día y noche y 365 días al año. Y estas ni tienen sindicato, ni vacaciones, ni se quejan. Y luego no es lo mismo meter una desbrozadora a limpiar un cañar a un río que siempre puede perder algo de aceite, puede perder algo de gasolina. ¿Vale? Que meter estos animales. Es totalmente ecológico. Recorrer los 160 kilómetros, nos cuentan, es una aventura que tiene momentos difíciles causados por la climatología, pero en el que destaca la satisfacción y el compañerismo. No sé si mejor el terreno, lo pisas, que es muy importante, y la noche, luego la tertulia de la noche, lo que ha pasado durante el día. Ahí uno ha tenido un parcante, el otro no sé qué, el otro... Y es lo bonito que tiene la transformancia. En cuatro días alcanzarán su destino, la Laguna del Cañizar en Villarquemado, aunque entre el sonido de los cencerros lo que preocupa es quién se encargará de hacer este viaje cuando ellos ya no puedan.